El tercer lugar, Romana, a mi amigo, Tito Mireles. Con 215 golpes, Ricky Sánchez. En segundo lugar, con 214 golpes, de ayer tirando una superlota de 6 abajo, nuestro amigo Gilberto Martín Aquino. Gracias. Señor presidente, con 213 golpes, de 15 años de edad, nuestro amigo Marcelo Garza. Gracias. 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 Gracias.